Hola, bienvenidos. Gracias por estar en este canal nuevamente. Gracias por suscribirse. Es importantísimo que se suscriban. Imagínense que la mayoría de personas que ven este video aún no están suscritas. Esto nos acabamos de dar cuenta de esto. Así que es importante que de inmediato vayan a suscribirse en mi canal. Es súper rápido, es fácil. Van al botón de suscribirse y ya. Es así de simple. Y si quieren, pues le activan la campanita para que les indique cuando hay un nuevo video. Hoy recuerden que estamos hablando con distintas personalidades de cara a las elecciones regionales del próximo 29 de octubre. Estamos hablando con candidatos a las alcaldías, a las gobernaciones en este canal. También vamos a tener un ejercicio preelectoral con candidatos investigados con la silla vacía. Vamos a tener eso. Después les estaré contando sobre eso. Pero por ahora vamos a saludar a un candidato que, mejor dicho, estábamos ahí en la mira, que si sí se lanzaba, que si no se lanzaba. De hecho, esta es la tercera vez, la tercera ocasión que se lanza a la alcaldía de Bogotá. Un panorama, digamos, que ya despeja esto de la naciente campaña. Vamos a saludarlo a Carlos Fernando Galán. Gracias, bogotano, bogotanísimo. Gracias por esta oportunidad. Muchas gracias por esta oportunidad. Un saludo a ti y a todos los que nos siguen en este canal. Bien, se lanza ya por el segundo cargo de elección popular más importante de Colombia. ¿Por qué no? ¿Por qué no se había lanzado antes? ¿Qué pasó? ¿Por qué esperar hasta el final? Pues, digamos, el anuncio fue ahora, pero yo vengo preparándome, pues, toda la vida realmente, María Camila, para esto. Yo, pues, como decías, hace ya doce años aspiré por primera vez a la alcaldía. He sido concejal en dos oportunidades. La última vez estuvimos muy cerca de llegar a la alcaldía. Fue apenas 2%, un poco más de 2% la diferencia que tuvimos con Claudia López. Más de un millón 22 mil personas confiaron en nosotros. Y, María Camila, yo me acuerdo mucho de esa noche, de esa noche de octubre del 2019, cuando supimos el resultado después de la ilusión tan grande que teníamos. Y, claro, todo el mundo estaba golpeado. Mi familia, mis amigos, la gente que creyó en la propuesta, los voluntarios. Yo recuerdo mucho que cuando me senté a escribir el discurso de aceptación de la derrota, un poco yo, esto no termina acá, esto no termina acá, esto es parte de un proceso, yo voy a seguir trabajando por Bogotá. Y esa era la convicción, lo hice después como concejal, como presidente del consejo, leí las herramientas a la alcaldesa para que pudiera plantear su plan de desarrollo y sacarlo adelante. Y yo creo que esta aspiración surge de ese conocimiento que tengo en Bogotá, de ese trabajo que he hecho por Bogotá de tantos años, y también de ese golpe, el golpe, las derrotas le enseñan a uno, María Camila. Yo creo que cuando uno sufre derrotas, uno aprende, uno entiende que, por ejemplo, si llego al gobierno, como lo voy a hacer el próximo 1 de enero, tendré la claridad de entender a la oposición, de oír a la oposición, o a quienes no hagan parte del gobierno, a los críticos, de corregir cuando llegó lugar a hacerlo. Yo creo que un gobernante que ha enfrentado situaciones así puede hacerlo mejor. Bien, usted llega diciendo básicamente que la inseguridad es lo que más le aqueja probablemente a los bogotanos, a la gente que está y que reside en la capital del país. Es algo muy difícil de combatir. La alcaldesa Claudia López prometió muchas cosas, pero pues ahorita estamos viendo un nivel de inseguridad. Yo no sé si nunca antes visto o si es que hemos estado así durante años. Cuéntenos un poco sobre esto. ¿Qué va a ser para cambiar esto que estamos viviendo a diario con hurtos, con atracos, armas, en fin? Bueno, María Camila, varias cosas. Uno, hay un problema que radica en básicamente que la ciudad hoy, en general, no solamente el tema de seguridad, siente que no hay gobierno, siente como un abandono, como una falta de presencia del distrito en el territorio. Y eso se expresa en muchas cosas, en las basuras que vemos en las calles, en el desorden de la movilidad y obviamente particularmente en la inseguridad, donde la gente siente las dificultades que operan en la ciudad. Yo creo que para enfrentar esto, primero hay que hablar con la verdad, entender que es un reto que incorpora la labor de varios actores, la nación, la rama judicial y la alcaldía. No significa esto que la alcaldía pueda ni deba lavarse las manos, sino que la alcaldía tiene que entender cuál es su rol. Yo creo que el rol es de liderazgo de la política de seguridad, de convocar a los diferentes actores en el tema de la seguridad, aterrizar en una política efectiva y coordinarlos de manera adecuada. La seguridad en Bogotá tiene que ver con organizaciones criminales que no se van a desarticular atacando el último eslabón de la cadena delincuencial. Aquí la gente frustrada con razón dice es que el ladrón lo capturan y lo sueltan, lo capturan y lo sueltan. Más del 85% de los capturados este año fueron liberados. Esa frustración se comprende, pero tiene que ver, en mi opinión, con que estamos solamente atacando un eslabón de la cadena delincuencial y tenemos que atacar toda la cadena. Entonces, si uno coge el ladrón y se puede organizar un criminal lo reemplaza muy rápidamente. Pero si uno se dedica a estudiar con investigación criminal, con inteligencia, toda la cadena delincuencial que en Bogotá está conectada, por ejemplo, en Bogotá opera el tren de Aragua, operan la banda que le dicen los maracuchos, operan el frente 33 de las disidencias de las FARC, según la Defensoría del Pueblo, el ELN, y operan unas organizaciones locales como los pascuales en Usaquén, los que le dicen los ganchos del Bronx, en fin. Entonces, es las diferentes dimensiones conectadas, pero todo es una organización criminal. Entonces, ahí está un punto clave para ser efectivos en esa lucha. Es no pensar solamente que cojan al fletero que robó hace unos días, sino que ese fletero hace parte de una organización. Desmontemos toda la organización. Y además, es porque, María Camila, si uno ataca con esa herramienta de articulación y de investigación completa de la cadena, se les pueden imputar delitos mucho más graves. Se le pueden imputar delitos que tienen que ver con concierto para delinquir. Y eso ya no tiene las facilidades muchas de los delincuentes que cerró su celular, salen muy rápidamente. Entonces, ahí hay una clave que tengo muchas otras que vamos a presentar a lo largo de la campaña, pero me parece que el enfoque inicial para enfrentar la problemática de seguridad tiene que ver con eso, en entender las dimensiones del problema y enfrentarlo en toda su cadena. Usted se lanza ayer con un video. En ese video, básicamente, habla sobre esa crisis profunda que vive la capital del país, refiriéndose incluso a la administración de Claudia López, no directamente, pero sí dice que no hay optimismo en ningún lado y que la ciudad se siente abandonada, que requiere de un liderazgo que la conozca, que la entienda, que sepa desde un principio qué tiene que hacer. ¿Por qué Claudia López hizo las cosas mal? Bueno, primero hay que decir que Claudia llegó a gobernar una ciudad distinta a la que ella había, digamos, en la que había ganado la campaña. Entre la elección y el hecho y la fecha en que asumió el cargo Claudia, en noviembre del 2019, luego tuvo que enfrentar la pandemia. Y eso replanteó muchas cosas y hay que reconocerlo. Replanteó la forma en que tenía que abordar los problemas y replanteó los planes que tenía de gobierno. Ahora bien, yo creo que la alcaldesa ha tenido aciertos y tengo que reconocérselo en algunos temas. Primero, el liderazgo que tuvo en el inicio de la pandemia. Tuvo un liderazgo nacional, inclusive, donde hizo un llamado a tomar medidas drásticas, importantes, frente a la falta de información que había en el tema del COVID. Y eso, inclusive, llevó a que el gobierno nacional actuara de acorde con eso. Pero creo que también ha habido, bueno, y quiero reconocer otros temas, que son dos. El sistema distrital de cuidado es un sistema que reconoce la labor que han cumplido los cuidadores y las cuidadoras, particularmente en nuestra ciudad, históricamente, y que no era reconocido ese componente de la sociedad y de la economía. Muchas mujeres, particularmente, que han tenido que estar trabajando con los productivos, cuidando familiares, cumpliendo funciones de hogar, pues no se entendía que eso es una función importantísima y no se les permitía a ellas también desarrollar su potencial. Entonces, las manzanas del cuidado les están ayudando a eso. Y lo último que le reconozco importante tiene que ver con la educación. Jóvenes a la U, me gusta ese programa, 36 mil jóvenes que van a ir a la universidad, todo pago, la que ellos prácticamente escojan. Eso es muy positivo y eso permite que jóvenes que en su familia nadie había ido a la universidad puedan ir a la universidad. Ahora, se rajó en otras cosas. Quiero mencionar principalmente el tema de seguridad. En seguridad, claramente, la ciudad no va bien. La alcaldesa prometió algo que no cumplió. Y creo que la seguridad ha sido un poco un símbolo de una actitud que ella ha tenido a veces y es un poco echarle la culpa a otros de problemáticas que tiene la ciudad. Y yo creo que la ciudadanía está esperando que quien la gobierne ponga la cara, diga la verdad, reconozca los problemas, reconozca las fallas, traiga las ordenes. Entonces, creo que ahí es principalmente la situación que hay de desconexión de la alcaldesa con la ciudadanía. No sienten que la alcaldesa está en esos temas dedicada realmente a solucionar los problemas y eso ha afectado mucho su imagen y la percepción que tenemos los bogotanos de su lado. Ahora lo alcanzamos a tocar un poco el tema de la movilidad, pero es que esto nos sorprendió realmente hace un par de días, probablemente la semana pasada, que vimos un estudio que decía que en Colombia, en Bogotá, perdón, se tardan en promedio 24 minutos con 40 segundos para recorrer 10 kilómetros, lo que la convierte en la ciudad más congestionada, con más tráfico en el mundo. Esto es según una compañía neerlandesa, TomTom. Pero, ¿qué va a ser con respecto a esto? A las obras que en este momento se están realizando en la capital del país. ¿Cómo descongestionar Bogotá? Bueno, Camila, varias cosas. Primero, la crisis que estamos viviendo en movilidad no surge en los últimos años. Es una crisis profunda que tiene que ver con la falta de sistema completo de transporte público multimodal. En ese proceso de construcción del sistema estamos avanzando. Está avanzando en la primera línea. Yo creo que hay que dejarla como está contratada, hacerla. No echarla para atrás por ningún motivo. Avanzar en los demás componentes de ese sistema. La segunda línea, la alcaldesa anunció ayer unos recursos para poder avanzar en la segunda línea. Es muy importante ese anuncio. Pero yo, María Camila, entiendo al ciudadano escéptico de cuando le hablamos de la segunda línea. El ciudadano dice, venga, hagan la primera. Y les creo cuando hagan la primera que vamos a hacer una segunda. Y tiene razón el ciudadano, lo entendemos. Entonces, hay que hacer la primera, hay que terminarla bien, no hay que echarla para atrás. Pero mientras que se hace esa infraestructura, primera, segunda línea, inclusive tercera línea de metro en Bogotá, en la conexión con trenes regionales, el complemento que se está haciendo el Transmilenio, la ciudad está diciendo, bueno, y mientras tanto, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? Claro, no nos podemos quedar cruzados de brazos. Yo creo que la ciudad necesita un plan de choque muy efectivo, un plan de choque que tiene que ver en particular con las obras que va a haber en Bogotá. Ya estamos en obra, ya tenemos la 68 en obra, una parte de la Cali, la Caracas en obra. Viene la Caracas en obra con el método completo. Vienen otras vías en obra, vamos a tener tal vez en los próximos años en obra, obviamente. Entonces, requerimos de un plan completo. Y para mí el plan tiene dos componentes importantes. Uno es un plan de choque de gestión del tráfico. ¿Qué es gestión del tráfico? Es gerencia en vía. Las vías principales de Bogotá tienen que tener una gerencia permanente para que no se bloqueen. Las intersecciones no se bloqueen. En las vías principales de Bogotá nadie debería parar a recoger o a dejar nadie. Que un taxi va para nave principal, no. Tiene que irse a la calle siguiente y hacerlo en la calle siguiente. Que un camión va a dejar o a recoger cosas, tiene que ir a la calle siguiente. Las vías principales deberían ser sagradas en la movilidad. Deberían garantizarse que nadie paran esas vías. Tenemos que tener cámaras que funcionen mejor en las intersecciones. Tenemos que aprovechar mejor el tema del parqueo en vía. Y yo creo que eso tiene que venir combinado con una herramienta que promueva nuevamente la cultura ciudadana. Porque parte de esa falta de gobierno, de ese abandono, tiene que ver con que estamos un poco en una actitud todos de, sálvese quien pueda. Aquí es la ley del más fuerte. Eso incluye la movilidad. Y no podemos seguir haciendo eso. Tenemos que aportar. El gobierno tiene la obligación de dar herramientas para que la ciudadanía cumpla sus deberes. Pero ciudadanos tenemos que aportar también todos. Y yo como alcalde voy a promover un esfuerzo muy grande para que entendamos que entre todos tenemos que hacernos cargo a la ciudad. El gobierno en lo que le corresponde y el ciudadano en lo que le corresponde. Y eso en la movilidad nos va a permitir tener un impacto importante para enfrentar el reto que tenemos de movilidad por las horas que se vienen. ¿Haría algún tipo de alianzas? Pues Mara Camila, primero yo hace cuatro años logré un millón dos veintidós mil votos en una campaña independiente por firmas. Yo tal vez cometí un error en esa campaña. Es que hay mucha gente que venía de sectores políticos que quería acompañarme y no quise sentarme con ellos. ¿Y por qué digo que es un error? Porque pues yo no lo habría hecho obviamente ni lo haré ahora para pactar cosas indebidas, para hacer acuerdos políticos, burocráticos, para transar nada. Entonces yo no descarto, pues convoco a gente que ha hecho política en la Alianza Verde, en el Partido Liberal, en cambio, en diferentes actores políticos, en el pacto histórico también. O sea, no tengo problema con eso. Siempre y cuando entiendan que se suman aquí por convicción, porque creen que esta fórmula es la que necesita Bogotá y sin ningún tipo de contraprestación, no a cambio de de ningún tipo de transacciones, digamos, así en el gobierno. Sobre esa base yo no tendré problema en sentarme a hablar por la ciudad y pensando en resolver los problemas de la ciudad con actores que vienen de diferentes partidos. Mire, ahorita los candidatos están apuntándole sobre todo al voto joven, a la gente joven, para que voten por ellos. ¿Cómo se va a acercar a ese público joven cuando de repente a usted en varias oportunidades lo han calificado como el hijo de el señor Galán? ¿Cómo acercarse a esos jóvenes? Pues yo siento que los jóvenes, y es muy positivo, esos tienen una conciencia crítica, no tragan entero, están exigiendo políticas que sean efectivas. Yo creo, la verdad, que últimamente se han sentido frustrados porque sienten que les prometen cosas que no les cumplen, y tienen razón. Yo creo que parte de lo que queremos hacer nosotros, y algunos dirán, eso es aburrido, no, es trabajar con la verdad y proponer cosas viables. Yo creo que los jóvenes, en su conciencia crítica, van a exigir ahorita que les prometan cosas viables, que les demuestren cómo se puede hacer lo que se les promete. Cuando llegan y les dicen eventualmente que en un gobierno van a construir tres líneas de metro y van a hacer una cantidad de cosas, creo que el joven ya va a decir, mire, eso tal vez nos ilusionaba hace unos años. Ya no, ya no creemos que se puede, y sabemos que no se puede hacer. Entonces, díganos exactamente qué va a hacer, cómo lo va a hacer. Creo también que esta ciudad, pues, es una ciudad diversa, que ha sido la ciudad de las oportunidades para todos. Fortunadamente hay una población joven que se queda sin estudiar y que no tiene posibilidades de trabajar. Entonces, tenemos que fortalecer programas como Jóvenes a la U, tenemos que trabajar en prevención, hay jóvenes en situaciones de vulnerabilidad que son reclutados por bandas delincuenciales, tenemos que llegarles antes. Pero en mi opinión no es llegarles con una plata para decirles, no se metan en una actividad criminal, no vayan a hacer alguna cosa indebida, sino más bien, ayudémosles a construir un proyecto de vida. Eso incluirá recursos, seguramente, obviamente de apoyo económico, pero no es simplemente les pagamos para que no hagan otra cosa, no, les vamos a ayudar económicamente y tenemos que ayudarles también a construir un proyecto de vida. Para qué, digamos, en qué les gustaría trabajar o qué les gusta hacer. Hay una cantidad de actividades que los jóvenes hoy quieren promover y a los que se quieren dedicar, que no tienen que ver con lo tradicional, ese tema que tenemos en la mente que quieren ser abogados, que quieren ser ingenieros, que quieren ser economistas. No, hay muchísimos jóvenes que quieren dedicarse a una cantidad de actividades distintas, actividades culturales, actividades deportivas, temas que tienen que ver con el medio ambiente. Entonces yo creo que la clave es que la oferta pública en ese tipo de proyectos, de construcción de proyectos de vida para los jóvenes, tenga en cuenta eso y les ayuda a los jóvenes a vincularse a actividades que los hacen sentirse partícipes del desarrollo de la ciudad, pero les ayudan a desarrollarse ellos como persona. Un joven quiere decir, bueno, yo qué quiero hacer en la vida, qué me gusta, qué me quiero dedicar. No es lo que me digan lo que la economía necesita. No, que es que la economía necesita tal cosa. Pues de pronto no le gusta a un joven, no lo hace sentirse pleno. Entonces yo quiero trabajar en un proyecto amplio que permita ese tipo de actividades para los jóvenes. Y sobre todo los jóvenes, incluso también, y eso se lo digo porque hablo con muchos jóvenes y sobre todo personas que están acá en este canal, que están cansados de la política tradicional. Usted viene de un partido que es el nuevo liberalismo, ¿cómo prometerles a ellos que no va a caer en lo mismo, en lo mismo, de lo mismo, de lo mismo? Bueno, eso parte, primero es un partido que resurge después de 30 años de haber desaparecido y hasta ahora está en su nueva etapa, digámoslo así. Es un partido que marcó la diferencia en los años 80 de lo que se entendía como política e hizo que muchos jóvenes entraran a la política precisamente porque vieron una ilusión de un cambio en la política. Hoy tenemos ese reto. Yo hace cuatro años hice un ejercicio político distinto. Lo vamos a hacer nuevamente. María Camila, pero tú te acuerdas cuando yo hice algo que no se había hecho que rompe un poco los esquemas que están tradicionales de la política. Yo me fui a la sede de los demás candidatos, contrincantes míos, a reconocerles proyectos que han presentado en su propuesta de gobierno y a decir, me gusta lo que plantea Claudia Néstor. Si yo llevo a la alcaldía, yo lo sacaré adelante. Me gusta lo que propone Miguel o Holman. Yo creo que los jóvenes están pensando también en una política distinta que deje de pensar en proyectos políticos de personalistas o partidistas y se dedique más bien a resolver cómo nos conectamos con eso. Y eso pasa por decir la verdad, por ser transparentes, por trabajar en equipo, por ser capaces de unir y no de dividir. Esa gente que va a hacer campaña, o si así lo apuestan, dedicados a atacar a los demás, se van a estrellar duro porque el ciudadano no está pensando en eso ahorita ni quiere eso. A mí me lo dicen en todas las calles cuando salgo a recorrer la ciudad. Por favor, dedíquese a proponer lo que usted quiera hacer y cómo lo va a hacer y no a ver cómo ataca al otro, porque estamos cansados de ese tipo de política. Queremos más bien que construya. Ahora, sí tengo que preguntarle esto, y es que el nuevo liberalismo en su momento al final apoyó al señor Rodolfo Hernández. Y el señor Rodolfo Hernández ahorita pues no puede estar más investigado porque no puede. ¿Se arrepienten de haberlo apoyado? Pues a ver, bueno, Camila, yo creo que fue un error evidentemente apoyarlo. Yo en el partido, al interior del partido, en las conversaciones que hubo para analizar no estaba de acuerdo a la decisión. Y yo creo que pues el partido tiene que poner la cara frente a esa decisión. Yo manifesté esa posición, dije que creía que era un error por lo que percibiera la propuesta, aun cuando no se conocían muchas cosas todavía, pero sí se sabían algunas cosas. Y yo creo que pues lo ha demostrado después de la elección, ¿no? Se ha reconocido esa situación. Entonces, claro, tendremos que explicar, el partido tiene que explicar, fue una decisión colectiva, yo hago parte de una institucionalidad, yo respeté esa decisión de la institucionalidad, no quise salir a controvertirla públicamente, pero sí creo hoy que fue un error error y eso se ha demostrado con los hechos. Bien, ¿tiene de pronto nombres así en la cabeza que puedan integrar su gabinete? Vamos a presentar eso y queremos hacer una presentación especial, entonces no me puedo, no quiero chiviarme todavía. O sea, yo le prometo a la Camila que, que, que pronto, eh, podemos soltar, obviamente en los primeros momentos, pero, pero eso va a ser parte del proceso. Me alegra muchísimo una cosa y es que esta vez, digamos, yo, yo, yo confieso en las otras veces que aspiré, la primera particularmente, pero también la segunda, no era fácil que gente de un buen nivel de conocimiento de la ciudad, de los sectores técnicos, quisieran en cierta forma mostrarse. Esta vez, percibo, va a ser distinto. Hay mucha gente de gran nivel que se ha acercado, que me ha escuchado, que me conoce, que quiere apoyar, que quiere trabajar por Bogotá. Entonces, vamos a dar sorpresas porque creo que ese equipo de gobierno va a ser un equipo de gran nivel, de gran nivel, de talla prácticamente ministerial y eso va a ser muy importante para Bogotá, con ese conocimiento y esa expertise que vamos a presentar a la ciudad. Le hago la última pregunta porque esto tiene que ver con cómo se va a llevar a cabo las políticas de la administración local con respecto a el gobierno nacional y es que, por ejemplo, está el candidato Jorge Enrique Robledo, que se, pues, lo han considerado, lo han calificado como el candidato antipetro, también está Juan Daniel Oviedo. ¿Usted también se calificaría allí como candidato antipetro? A ver, yo he sido crítico de políticas que ha planteado el gobierno del presidente Petro. Creo, María Camila, que en parte ha sido una frustración para muchos al ver que son incapaces de construir consensos alrededor de las propuestas de cambio. Yo creo que el país necesita muchos cambios y el presidente logró poner sobre la mesa una agenda de cambio, que era muy importante, ya que mucha gente entendiera que tenía que cambiar cosas. Pero la dificultad para construir consensos, para dialogar, para no imponer una visión de primera vuelta, en cierta forma, teniendo en cuenta que ganó la segunda vuelta, y han impedido llegar a esos procesos de cambio y eso tiene frustrada a mucha gente. Eso, pues, lo he dicho, lo manifiesto, lo creo. Ahora, como alcalde de Bogotá, yo voy a trabajar con el presidente Petro. Para Bogotá es fundamental una relación respetuosa. Trabajar, por ejemplo, de la infraestructura vial es clave y de transporte. Se requiere el trabajo conjunto. Yo me voy a sentar, a pesar de diferencias que pueda haber, a insistir, a convencer, a trabajar con el presidente Petro, lo voy a hacer también en el tema de la seguridad, donde juega un rol importantísimo el gobierno nacional por la policía, por el Ministerio de Defensa, por el trabajo con la rama judicial que puede ejercer el Ejecutivo Nacional. Entonces, mi labor como alcalde y mi relación con el presidente será constructiva. Será de argumentos, de ideas, pero pensando siempre y poniendo siempre los intereses de Bogotá por encima de cualquier diferencia política, porque aquí lo que le interesa a la gente es, hombre, trabajen juntos para sacar adelante la ciudad. Pónganse de acuerdo, busquen fórmulas. Y eso es lo que llevaré como como alcalde con el presidente Petro. Perfecto. Pues, candidato a la alcaldía de Bogotá, Carlos Fernando Galán, muchísimas gracias por haber estado en este canal. Muchas gracias y éxitos en esa campaña. Bueno, muchas gracias. Aquí nos veremos contando parte del gabinete. Exactamente, exactamente. Y lo esperamos en el ping pong de la W este fin de semana. Mil gracias. 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 Ya, gracias a todas las personas que han estado en este video hasta el final. Los y las invitamos, por supuesto, a que se suscriban. Por favor, si no se han suscrito, háganlo de inmediato. Y si usted está viendo este video, también lo invito o la invito a que lo comparta. Es muy fácil, lo pueden compartir en grupos de WhatsApp, en los grupos familiares, etcétera, y decirle a la gente que lo siga compartiendo y que se suscriba. Es importante para seguir creciendo esta comunidad y seguir teniendo acceso a este tipo de personajes de la vida política, de la vida diaria que los afectan a ustedes. Muchísimas gracias por haber estado acá. Chao, chao. Nos vemos en una siguiente oportunidad.